Nosotros lo que queremos es que la población nos ayude con dos cosas principales. Que lleven su medicamento y su tratamiento, que no hagan exceso y que lleven un cuidado especial, como siempre, lavado de las manos antes y después de ir al baño. Lo que está establecido es primero lo de Sosua y luego entrará en proceso lo del hospital más amplio y más cómodo. Nos encontramos en el centro de atención primaria creado por el Estado Dominicano y la Fuerza Aérea de la República Dominicana aquí en el municipio de Sosua para dar atención a los posibles casos de salud que se necesiten o que se presenten con los vacacionistas que vienen a visitar la costa norte de la República Dominicana específicamente los que vienen al área de Sosua, Cabarete y toda esta zona norte que se llena de turistas durante toda la semana. Y hoy hemos recibido la visita del ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera que se encuentra supervisando todas las áreas, instalaciones médicas de emergencia para atender cualquier eventualidad que se presente a cualquiera de los vacacionistas que andan por toda la costa norte. La vigilancia y el cuidado que estamos haciendo para aquellas personas que vienen a descansar y que vienen a participar de esta Semana Santa con este hospital de campaña este hospital móvil, como pueden revisar, tiene un staff de médicos para cualquier problema que se presente en toda la costa pues vamos a tener aquí un grupo de médicos tanto del Servicio Nacional de Salud como de las Fuerzas Armadas como de Salud Pública y el hospital Ricardo Limardo. Cualquier intervención o urgencia, pues tenemos las ambulancias pero también tenemos el diagnóstico principal como el electrocardiograma toma de signos vitales, los primeros auxilios tan básicos que pueden salvar la vida de cada una de las personas que puedan tener un mareo, un dolor, lo que sea es mejor que se paren aquí, se le hace su diagnóstico, se hace su evaluación y de esa manera nosotros podemos salvarlo a él pero también evitar que ocurran accidentes porque una persona que se maree y anda manejando pues puede provocar daños a terceros que va a ser de mucho lamentar para nosotros. En este caso, este hospital de campaña con esta característica es aquí en Sosúa pues nosotros tenemos hospitales de campaña fijo en la frontera Pedernal, Elías Piña, Gimaní, Dajabón y también tenemos en la Sur Sevilla Liberación la vigilancia que ustedes saben que estamos haciendo para el cólera. Actualmente está todo controlado, no tenemos nadie interno por cólera ni por COVID pero estamos disponibles con la estrategia del Servicio Nacional de Salud para que aquellos que puedan tener algún problema pues entonces estarán todos los hospitales disponibles. Nosotros lo que queremos es que la población nos ayude con dos cosas principales que lleven su medicamento y su tratamiento que no hagan exceso y que lleven un cuidado especial como siempre, lavado de las manos antes y después de ir al baño coser bien los alimentos y estar seguro de que cuando vamos a utilizar un alimento no es solamente pensando en cólera sino intoxicación alimentaria que puede ocurrir. Aquellos que son alérgicos a mariscos y a otras sustancias que lo eviten, que no ocurran reacciones alérgicas severas que pueden lesionarlo. Entonces, para estar en Semana Santa tranquilo es aquellos que llevan tratamiento, que tomen su medicamento no se expongan fuerte al sol y una buena hidratación de más de ocho vasos de agua al día. Bueno, lo que estamos celebrando es que ya el presidente autorizado de Sosua el traumatológico tan necesario es lo que vamos a comenzar. Si el presidente y tanto las autoridades han solicitado que inmediatamente quizá entremos en el proceso de Sosua podamos reforzar el hospital Ricardo Limardo porque, en primer lugar, por la presión que tiene interna por la cantidad de municipios recuerden que Puerto Plata es una provincia que más municipios tiene por lo cual tiene que tener un hospital que tenga una mejor cobertura. Número dos, la presión de turismo ha aumentado y lo celebramos gracias a la estrategia que tiene el presidente Luis Abinader ha aumentado enormemente lo que es la visita de los turistas a Puerto Plata y hay que tener entonces una garantía de un buen servicio público y privado para que puedan tener esta cobertura. Y, por último, está que ya Puerto Plata está desarrollando lo que son residencias médicas y esas residencias médicas hablan de un desarrollo, de una permanencia de mejores servicios de salud para toda esta población. Es decir que lo que está establecido es primero lo de Sosua y luego entrará en proceso lo del hospital más amplio y más cómodo. El presidente tiene la visión que ese Ricardo Limardo puede pasar a una maternidad, a un materno infantil y desarrollar un nuevo hospital ya con múltiple polivalente, como le decimos nosotros los médicos, pero no intervenir para luego reparar. No, primero vamos a seguir haciéndolo de Sosua y luego la parte regional y luego entonces se paralizaría el Ricardo Limardo para volverlo a materno infantil. Hospital que siempre será un buco insignia en toda esta región para la calidad de los servicios que nosotros estamos garantizando para toda la población. Ministro, ¿tiene fecha para la construcción del hospital de Sosua? No, lo que tenemos es la licitación ya. Ya están los oferentes y en mayo muy probablemente comienza el hospital. Porque acuérdate que tienen que ir por compra y contrataciones, primero la licitación, luego los diseños, etc. Y por eso también le estamos recordando con estos botiquines ambulatorios para que puedan tomar en cuenta cualquiera persona que tenga alguna condición, una herida, lo que sea, sea curado, lo traen a este hospital de campaña o lo llevan al hospital Ricardo Limardo. A nuestro mayor general una preguntita en relación a la seguridad en Puerto Plata, como ha sido reportada. Y usted hablaba ahorita de que hay una aeronave disponible para dar cobertura en este operativo. En la Fuerza Aérea, aquí en el aeropuerto de Puerto Plata, tenemos acostada una unidad, un helicóptero, un helicóptero, un helicóptero de los que llegaron nuevos, donde tiene capacidad para seis camillas. Ese es un helicóptero Medebas y se ha preparado para cualquier evacuación sanitaria que se haga. Con este hospital que el ministro acaba de poner ahora, nos da una asistencia mayor para, en caso de preventivo, está ahora, pero si se necesita, ya después de que se haga la evaluación del herido o si hay un síntoma que se debe trasladar, tenemos ambulancia y también tenemos el helicóptero con un aeromédico que va a evaluar y luego después, entonces, será llevado al Ramón de Lara o al Hospital Central o al Hospital de la Policía Nacional. Nuestra senadora, ¿cómo valora el trabajo que está haciendo el gobierno superior en esta provincia de Puerto Plata? Es un gobierno muy organizado, muy integrado. Ustedes pueden ver el ministro de salud, comandante de la Fuerza Aérea, el mayor general, dando su tiempo por ir por la constituya dominicana completa y así mismo está haciendo un periflo cada uno de los ministros, que su ministro de medicina completo se recibió y se completó en el día de ayer. Y yo pienso que aquí las explicaciones han sido vastas. Estamos todos unidos, todas las instituciones, tenemos un equipo de seguridad que yo les comentaba, general, excelente. Y yo pienso que hoy nos reforzamos por pedirle al Todopoderoso que nos ilumine y que haya lo menos daño posible en nuestras playas. que cada persona que venga vaya un platico al templo de su preferencia y él es una plegaria todopoderoso para el futuro de la República Dominicana para que siga desarrollando y que como estamos ahora que somos un punto de referencia, no solamente turístico, sino económicamente. Un país autosuficiente. El comité está trabajando desde muy temprano. Dejamos todo montado, la logística, la comida, todo lo que tiene que ver con el montaje provincial y luego fuimos a los medios, ahora estamos aquí, en un ratito vamos a la encenada y estamos cubriendo toda la provincia para que todos los voluntarios tengan sus necesidades. Desde la base de la Fuerza Aérea de la República Dominicana en Puerto Plata, este ha sido un reportaje de Félix Corona.